Tenemos en el móvil a su sobrina, nieta, Paz López, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hola Adela, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Paz? Qué graciosa. Paz, ¿cómo la recordás a Gina? Bueno, la verdad que sumándome a todas las palabras de todos los que hablan de Sbaraglia, Facundo Arana y tantos otros, mi lugar de una de las treinta y pico de sobrinas, nietos, que tuvo Gina, para que se hagan una idea, el tiempo que ella hasta podía dedicarme a mí y a todos fue increíble y recuerdo miles, es como decía Facundo, cada minuto con Gina fue una fiesta, pero les puedo contar anécdotas de la primera infancia, cuando íbamos en las vacaciones de julio a Buenos Aires, y ella además de todo lo que tenía que actuar, dirigir, traducir, entrevistar a Freddie Mercury, bueno, cosas increíbles, la vida le daba para recibir a las sobrinas, nietas, llevarnos a los ensayos de las trillizas de oro, llevarnos a Little Park, subirse a alguna alfombra mágica que otra, o sea, era como infinito, y yo ahora de grande me doy cuenta cuánta generosidad, porque además de esa generosidad que Adela contaba en cuanto a lo monetario y en cuanto a abrir puertas, también una generosidad hasta física de llevar cuatro niñas, después cuatro adolescentes a conocer a sus ídolos de algún programa de televisión, es increíble. Es increíble, vos sabés que con esto que estás diciendo me cierra más todavía como empezábamos, como cerraba el Tey, que ella le decía a la vida, vida, no me debes nada, estamos en paz, o sea, esa mujer que hizo todo lo que quiso, o sea, que disfrutó cada minuto, cada segundo, ¿no? Totalmente, también me acuerdo algo que dijo Carnevale cuando China murió, que me impactó porque dijo, bueno, China se murió con noventa y pico de años, pero ella vivió como ochocientos años, y realmente creo que es así, porque no conozco una vida que haya vivido tantas vidas. Irse a estudiar a Londres a los 22 años, en posguerra, ¿quién hacía eso en esa época? Sí, sí, una locura. Bueno, era China. Entonces, es tan memorable. Otra anécdota que no me olvido más, muchos sobrinos nietos en su casa en 21 de septiembre, como también menciona Adela, llegaba a China, porque acá era la época que no actuaba acá, entonces era una fiesta cada vez que venía de visita, y había alquilado un cine para que todos viéramos la película E.T., que se acababa de estrenar o algo así. Que vos decís, claro, uno lo valora de grande, y me acuerdo que en ese mismo día, después para la noche, era el maestro de música para los adultos. Pero con ese entusiasmo, generosidad, ganas de compartir cultura, cariño, es increíble. Y de ahí, miles. Puedo seguir toda la tarde, si quieren. O puedo algunas más. Paz, ¿qué cualidades sentís que tenés de ella? O que pudiste aprender de ella. Ah. No, en un sentido de nivel humor, yo creo que China, no sé, a mí por lo pronto me anuló. O sea, es tanto que quedamos todos, no, estoy hablando a nivel personal y, bueno, es una tontería, pero... Una cosa que también la tengo muy en el corazón y que para mí fue un aprendizaje, es que ya yo de adulta la acompaño a España cuando ella va a filmar una película que actuaba Facundo Arana y dirigía Marcos Carnevale. Y ella tuvo la generosidad de invitarme y seguramente pensó, a ver, ¿qué sobrino, nieta, no conoce Europa? Bueno, yo fui la elegida que no conocía Europa. Ya hasta ahí, lo que va a su cabeza, le daba tiempo hasta para pensar en una de las treinta y pico. Bueno, y disfrutamos mucho ese viaje, que también hay anécdotas. Ahí fue cuando empezó su romance con Facundo, que fue el testigo, porque él también estaba empezando su romance con María, con su actual mujer. Y ella se volvió antes y yo me volví, no sé, tres semanas después. Y me acuerdo que me dijo, China, bueno, paz, te mando un remis a Ezeiza, no sé qué, a qué hora volvés, se anotó en su agenda, que anotaba todos los días lo que hacía. Y bueno, ahí llego yo a seis, a tres de la mañana y no veo el remis. Veo a China con su perrita, con sus ochenta y pico de años, esperándome. Invierno. O sea, no tenía por qué. Ezeiza, un tumulto de gente. Imagínese una señora de ya ochenta y pico. ¿Viste? Más aprendizaje que ese, porque eso va mucho más allá de la plata. Sí, sí, es la persona, el humano. La pereza de salir de la cama en invierno, a esa edad, y recibirte con una alegría. ¿Qué quieren que les diga? Es impresionante. Es emocionante, es emocionante, totalmente. ¿Cómo lo vas a vivir ese fin de semana, el día del patrimonio? ¿Cómo vas a estar con tu familia? ¿Qué van a hacer? Contanos. Bueno, siempre hay algo para hacer en el patrimonio. Como cosa con China, recomiendo mucho la ida al Museo Zorrilla, donde se hizo, y que la hicieron especialmente en Moquete, y Lalia, el rincón de China, que la verdad que es un lugar sagrado que hace que su rincón de su apartamento de Buenos Aires se mantenga, ojalá, para siempre, y es como poder ir a visitarla a ella. Entonces, ese lugar, en este día del patrimonio, en este fin de semana, recomiendo para cualquiera, y además, para mí pasó a ser como, bueno, no sé, extraño a China, voy ahí, porque es como ir a su casa, a sus cosas. Y después, bueno, también haré cosas con mis chiquitas. Tus chicas, tus niñas te preguntan sobre... Hay películas para ver de China. ¿Te preguntan sobre China? ¿Sobre China? Sí. Sí, bueno, una es muy chiquita, tiene dos años, la grande sí, y le cuento, y ahora la está viendo por toda la ciudad, porque hay muchos afiches, muchos posters, tiene un libro sobre China para niños. Sí, sí, está muy presente. China, Gumita, toda la familia, la verdad que sí. Y vemos películas, vemos videos, sí, está muy presente. Bueno, Paz, muchísimas gracias por este contacto, y nada, felicitaciones por la maravilla de tía abuela, que heredamos todo. No, gracias a China, gracias a China. La verdad que nos sentimos muy afortunados los que la conocimos y la tuvimos cerca. Un privilegio enorme. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, gracias.